Y seguimos abordando este tema y hay información que actualizar con respecto a este accidente aéreo y es que nos vamos a comunicar directamente nuevamente con el portavoz de bomberos municipales departamentales, Cecilio Chacaj, para ya darnos todos los detalles de esta emergencia. Ya sabemos, Cecilio, que desde tempranas horas cubrieron esta emergencia en un área bastante compleja de llegar, sin embargo, pues se hizo el esfuerzo para poder extraer el cuerpo de esta persona fallecida dentro de la aeronave. Así que, Cecilio, te escuchamos. Gracias, buenas tardes. Así es, ingresaron varias llamadas a nuestro número de emergencia al 1554, donde nos informaban sobre un accidente aéreo en la aldea Chirichich del municipio de Santa Catarina y Chahuacal del departamento de Sololá. De inmediato se moviliza personal de las estaciones de bomberos municipales departamentales de San Juan Argueta, Santa Lucía, Autatlán y Totón y Capán, quienes han arribado al lugar de este incidente y han informado que en el interior de los restos de la aeronave se encuentra el piloto fallecido. La aeronave, una avioneta blanca con siglas TGP y M, ha quedado destrozada en este lugar. Se desconocen las causas que puede haber originado este incidente y se está a la espera de las autoridades del Ministerio Público, quienes serán los encargados de las diligencias correspondientes y, posteriormente, pues ordenar recuperar el cuerpo debido a que ha quedado prácticamente frenzado dentro de los hierros retorcidos de esta aeronave. El personal de bomberos municipales departamentales se encuentra en el lugar con equipo de explicación vehicular, comúnmente conocido como fijada de la vida, que será utilizado para la extracción del cuerpo. El piloto fallecido ha sido identificado preliminarmente como David Alfredo Bartos Jiménez y, según la información que se ha logrado recabar, él habría desplegado del aeropuerto internacional La Aurora con destino hacia el departamento de Quetzaltenango y en este trayecto es en donde se dio este incidente. Ahora vemos en las imágenes también que rápidamente llegaron elementos del Ministerio Público. Ahora le consulto, ¿el cuerpo de esta persona fallecida ya fue trasladado a la morgue del Inasif? No, aún no. Aún se está trabajando debido a que el Ministerio Público está realizando su trabajo correspondiente. El cuerpo será extraído cuando ellos lo indiquen y, posteriormente, será trasladado hacia la morgue de Sololá. Cabe resaltar que el ingreso es de difícil acceso y nuestros elementos tendrán que caminar alrededor de unos 30 a 45 minutos hasta la zona donde se encuentran las unidades de bomberos municipales departamentales para que, posteriormente, en combinación con la Policía Nacional Civil, se haga trasladado del cuerpo hacia el Inasif de Sololá. Ustedes conocen el panorama específicamente en Santa Catarina, Iztahuacán. Vemos mucha nubosidad. ¿Esto podría haber sido una de las causas o cómo ustedes analizan como socorristas, en base a su expertisa, estos tipos de incidentes que son poco comunes, específicamente en ese lugar? ¿Sabemos que la aeronave iba hacia el departamento de Quetzaltenango? Sí, consideramos que uno de los factores puede haber sido el factor clima, ¿no? Debido a que hay bastante neblina, bastante viento que cambia de dirección constantemente, o bien, puede haber sido algún desperfecto mecánico que también puede haber contribuido a que se generara este accidente y, como usted lo acaba de mencionar, son poco comunes en esta zona. Bueno, ¿qué recomendaciones también le daría a los televidentes y también a las diferentes personas? Vemos accidentes ahora aéreos, pero también a diario se registran accidentes de tránsito, sobre todo en el occidente del país. ¿Qué recomendaciones le podría dar, tomando en cuenta esta temporada lluviosa, donde lo ha dicho el incibume, fuertes vientos, nubosidad y una gran lluvia intensa, incluso con actividad eléctrica que se podría dar, sobre todo en el occidente? Es correcto tomar todas las medidas de precaución correspondientes, principalmente conducir con responsabilidad a los automovilistas, siempre reducir su vehículo. Es muy importante que no circulen con los vehículos que tengan llantas listas, debido a que las lluvias generan ya un poquito más de peligro, las carreteras se ponen más peligrosas, se vuelven bastante listas, entonces muchas veces hay material combustible, aceite derramado, y al momento de hacer esta mezcla con el agua, los vehículos circular a una gran velocidad pueden ocasionar accidentes de tránsito. También es importante que su sistema de luces esté en óptimas condiciones, debido a que, por ejemplo, en la ruta interamericana, hablando desde Patricía hasta Nahualá, Sololá, muchas veces en horas de la tarde hay bastante neblina, y eso dificulta la visibilidad de los conductores, entonces es importante que su sistema de luces esté en óptimas condiciones para poder utilizarlas de forma adecuada, no conducir a exceso de velocidad, siempre respetar los límites de velocidad, y es muy importante, por ejemplo, en la zona costera, que se generan muchas inundaciones o desbordamientos de ríos que pasan sobre puentes, muchas personas se aventuran a tratar de cruzar los puentes con los ríos, aún desbordados en muchas oportunidades, pues ya se han dado emergencias donde la correntada o la fuerza del agua arrastra los vehículos, tanto vehículos de cuatro ruedas como motocicletas, debido a la imprudencia de las personas de tratar de cruzar hacia el otro lado, tratar de circular, viendo que el agua o el río ha subido su caudal bastante, que incluso sobrepasa los puentes, entonces es importante abstenerse a realizar estas maniobras bastante peligrosas que en años anteriores ya han generado estadísticas negativas. Bueno, muchísimas gracias Cecilio Chacaj, portavoz de Bomberos Municipales Departamentales, atendieron la emergencia desde tempranas horas, y ya tenemos toda la actualización con respecto a esta emergencia ocurrida en Santa Catarina y Chahuacán, en el departamento de Sololá, donde cayó una aeronave, y ya se tiene la información de una persona fallecida, y hasta el momento continúan las investigaciones de parte del Ministerio Público, junto con la Policía Nacional Civil.